¡Muy buenas, gente! ¡Guau, un psicote! ¡Mirad qué guapo! ¡Qué pedazo de calabela! Bueno, hace unos días salió Halloween, ya sabéis, todos los eventos de Halloween. Yo me fui de viaje y justo cuando me fui de viaje salió esta pequeña actualización de Universal en el cual, bueno, pues nos permiten jugar un universo paralelo al que estáis jugando en el cual tenemos una sorpresa. Y esa sorpresa es que ahora mismo... Vamos a poner esto. Lo ponemos en grandote, que se vea bien. Vale, aquí lo tenemos. Perfecto. Vamos a traducirlo para que no tengamos problemas. Ahí estamos y lo tendríamos todos perfectamente. Y con este musicote... Bueno, os explico. Una pequeña actualización en la cual, bueno, pues nos metieron un mundo aparte para poder jugar o tematizado con los nuggets todo tematizados, todo de Halloween, con calabazas, pero con una cosa especial. ¡El Kraken! Así que vamos a leer este mini parche rápidamente y os comento un poquito qué es lo que nos han traído y qué es lo que se sigue pudiendo jugar, ¿vale? A pesar de que ya ha pasado Halloween en el evento y todo, se puede seguir jugando, ¿vale? En el parche de Halloween Hourless 0152 ya está disponible. Dice... Hola, creadores. Hoy celebramos Halloween. Para esta ocasión especial hemos desarrollado un parche de temporada para The Universe In. Esta escalofriante actualización presentará una variedad de estéticas de pesadillas y secretos espeluznantes incluidos del nuevo planeta de Halloween. El The Universe In también está a la venta por tiempo limitado. Temporada navideña. Va, va, consígalo. Seguro que a las navidades también nos lo ponen. O sea, que tranquilos por eso. Tenga cuidado este planeta de Halloween. Es un lugar extremadamente peligroso para sus pepitas. Con este peligro recién descubierto pueden esperar trabajar un poco más para poder proteger su civilización. No queremos revelar demasiado, pero hemos implementado algunas cosas realmente espeluznantes en el juego. A continuación se muestran algunos de los aspectos destacados de este parche parecido a una calabaza. Cuidado con los spoilers menores. Muy bien, aquí tenemos una calabaza aquí. Mira, auto-happy. Como mola, eh. Una musiquita. ¡Nuevo planeta! Todos sabemos la ansiosa que está nuestra comunidad por colonizar el nuevo planeta. Para saciar ese hambre, hemos decidido darte algo nuevo para jugar. Te esperan nuevas apariencias, nuevos desafíos y monstruos aterradores. Esperamos que disfrutes este planeta y los secretos que encierran. Y de hecho, la luna de por sí se ve así a rollo Halloween. Que mola bastante, eh. Está bastante curiosilla. Uh, me petarle aquí. Ya, perdonad. Que me venía arriba con la musiquita mientras se conectaba esto. Juegos de Kraken. Bueno, ya habéis visto la luna, ¿no? Espectacular. De hecho, la tenemos ahí en el juego, como habéis visto antes. Eh, juegos de Kraken. ¡Oh, el Kraken! ¡Mírale qué feo es el condenado! Tampoco lo he esperado, muy guapo. Uno de los desafíos a los que te enfrentarás en el planeta de Halloween es el Kraken. Este calamar definitivo quiere jugar con tus pepitas. ¿Se ve aquí como coge una pepita? Amba a darme la sensación que coge aquí una pepita y la lanzaba por los aires. Vale, cosas mías. Pero no es de tu... No es tu cefalópodo habitual. Este monstruo posee poderes místicos que representan una amenaza constante para tu civilización. Poderes místicos, loco. O sea, vete tú a saber lo que te hace el Kraken lo cuno este. Y luego no solo eso, sino que tenemos zombies. ¿Un Halloween sin zombies? No es un Halloween. Los zombies están en The Universe Seed anteriormente, pero con esta actualización decidimos actualizar su apariencia y mejorar sus habilidades. Un solo zombie puede ser una amenaza baja. Pero un grupo de zombies será todo un desafío. Mira, los zombilianos, loco. Los zombilianos. Descubre más. Como mencionamos anteriormente, nos gustaría evitar los principales spoilers para que puedan descubrir las cosas por sí mismo. Estamos muy entusiasmados con este parche y no podemos esperar a que lo experimenten. Disfruta la temporada navideña y mantente espeluznante. Gracias a todos por su apoyo. Excelente. Bueno, bla, 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 bla. Gracias, 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 gracias. Vale, básicamente, a partir de ahora se van a centrar ellos. Ya os lo digo porque esto es información de ellos mismos. Se van a centrar ya en ponernos cosas del espacio. Pero mientras que tardan un poquito en poner esas cosas del espacio que todos estamos deseando tener, pues nos van a ir metiendo cositas como esta. Por ejemplo, un poquito de Halloween en un planeta diferente al que ya tenemos. Con lo cual, la partida no tiene nada que ver con la que tú lleves normalmente con esta de ahora. Dicho esto, pues vamos al juego. Vale, y volvemos al juego. ¿Por qué? Porque acabo de ver y descubrí una cosa. Bueno, en primer lugar, si le damos a cargar partida, como siempre los de Universal la han liado. Y te sale el cartelito. Aquí no me sale ahora, pero te sale el cartelito en el cual te pone que no puedes volver a cargar tu partida. Porque ha habido una actualización y no se puede y bla, 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 bla. Si yo le doy aquí, me va a decir que nada, ¿no? No me deja cargar ninguna. ¿Por qué? Porque no te dejan. Te sale el típico cartelito de no puedes. Así que ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminarlos todos. Sí, a tomar por saco. Ya está, no podemos continuar mi guerra. Vaya por Dios. Es que esto de Universal, con este parche, me han estropeado mis planes. Pero bueno, no pasa nada. Vamos al nuevo juego. Nuevo juego sería, por defecto, si quieres, el mapa normal. Y Víspera de todos los santos. En español, cada uno en su lenguaje. Que si lo tenéis en latino o demás, seguramente os cambie. Y bueno, pues básicamente sería en este nuevo planeta. ¿Dónde surgiría toda la magia del Kraken? Vale. Andamos un poco liados ahora. Y no me quiero meter en 37 juegos a la vez. Porque encima me están ofreciendo claves y cosas de juegos indie. Para que os enseñe y veáis cosillas nuevas. Y bueno, ya veré cómo voy planteando todo. De momento, quiero hacer una miniserie. ¿Vale? Una miniserie. Para ver todo lo de Halloween. Ver el Kraken, ver cómo es y todo. Pero de momento no. No sé si para el fin de semana, que tengo un poco más de tiempo este fin de semana, que no viajo. Quizá hagamos algo por ahí. Pero bueno, que sepáis que tenéis el Kraken. Que lo tenéis por tiempo limitado. No sé exactamente cuándo lo quitarán. No han avisado. Quizá lo dejen todo este... Estas navidades. Pero bueno, de momento lo tenéis. A Víspera de que el día que quieran lo quiten. Así que espero que os haya gustado. Ya sabéis que aquí nos vamos a informar de todo lo que sea The University. Porque es un juego que me gusta. Y quiero colonizar el espacio. Llevo mucho tiempo para colonizar el espacio. Bueno, mucho tiempo esperando a poder colonizar el espacio. Ahí sí. Y con este musicote nos vamos. Adiós. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao, chao.